¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy traemos la reacción de Assassin's Creed, un videojuego, hermano, que a mí me encanta. Yo he jugado muchos de ellos, no los he traído al canal, muchachos, porque creo que no es un juego para todo el público, realmente. Hoy vamos a ver este tráiler bastante interesante, en 4K, excelente, full imagen. Vamos a ver el tráiler, señores. Es bastante larguito. Ojo, me impactó mucho porque es un tráiler bastante largo. Y nos explica más o menos qué es lo que se pretende con este juego. Así que una vez arranquemos. Se viene, se viene, muchachos, se viene el tráiler. Vamos a ir mirando el tráiler y sobre él también vamos reaccionando sobre lo que estemos viendo, ¿listo? Porque me parece bastante interesante este juego y es muy polémico, ¿no? ¿Quién eres tú? ¡Qué increíble este paisaje, Comandos! ¡Increíble! ¡Nos costumbres, mi familia, se muere en el nombre de unificación! Me recuerda mucho la serie esta nueva de Disney, ¿no? Shogun. Que es ambientada también en la época de los Samurai en Japón, ¿no? Se ve, tiene como ese parecido. Esta sensación, no sé. Bueno, aquí vemos que la protagonista o prota de este videojuego va a ser una mujer. En esta parte del video es una mujer. No algo tan común en la época de los Samuráis en Japón. Bueno, recuerde que la mujer estaba muy relegada al ambiente de la casa, ¿no? Y esta es la otra parte polémica del videojuego, ¿no? Porque también va a haber un protagonista negro. Entonces ya están hablando de la inclusión forzada. Pero recuerde, muchachos, que sí hubo un Samurái. Bueno, sí hubo un negro en Japón en la época de los 1500, más o menos. Que fue o hizo parte de un grupo de Samuráis, ¿no? Yazuke, creo que era el nombre del Samurái negro en Japón. Entonces, no es que sea una inclusión forzada, sino que realmente es una historia real, ¿no? Shogun, Shogun. Se me parece mucho a la serie, güey. Así el ambiente, todo como los colores. Te la recomiendo para la gente que no los haya visto. ¡Vengence! ¡Vengence! si fueran más parecido a la realidad creería yo que deberían haberle cambiado la parte de aquí adelante encima porque yo por decirlo me preguntaba por qué los ambas de la época utilizan ese corte de pelo que era calvo aquí arriba y en los lados del cabello y a veces se hacen una colita entonces básicamente era para que el casco de samurái de su armadura pudiera encajar perfectamente en su cráneo por eso ellos no utilizaban pelo en la parte de arriba todos los samuráis la gran mayoría no utilizan pelo si hubiera acertado un poquito más a la realidad le hubieran cortado el cabello se hubiera digo mejor creo que se hubiera visto mejor el personaje sin sin esa parte del cabello se van a unir se van a unir para luchar contra la amenaza principal los asesinos han vuelto brutal brutal y la banda sonora ni hablar un canabo no se es un arma samurái mítica no solo los más fuertes la pueden utilizar y porque los samuráis no sólo utilizaban en la espada no no como es que se llama el volvió el nombre muchachos de de la espada samurái la katana no no ellos también tenían otro tipo de armas y este era uno de los de las más fuertes porque sólo la realmente lo utilizan más grande el más fuerte era bastante difícil de utilizar y sólo era para combate cuerpo a cuerpo este personaje si tiene el cráneo totalmente rasurado no que no se pierda la mística excelente muchacho 15 de noviembre del 2024 esperemos traerlo al canal y hacer un pequeño gameplay de este videojuego esperemos muchachos ya saben 15 de noviembre bueno señores una reacción a este pequeño trailer bastante larguito no tres minutos pasaditos muy interesante lo que vimos las cinemáticas no vimos gameplay de ninguna manera pero sí como que estamos analizando lo que se pretende dar a entender con este juego entonces tenemos dos protas una mujer un hombre de origen afro que realmente existió en la época feudal en japón donde lógicamente van a luchar contra un señor feudal para poder liberar de todos esos vejámenes que esa gente en la época hacía no porque no crean que japón en la época futal era muy bonita como muchas series a veces nos quieren hacer creer no era eran guerras complicadas no contra pueblos entre ellos mismos en un toque de esa serie de chongu yo le invito que se vean la serie en disney muy muy buena no y como también un algo del último samurái se acuerdan esa película es también bacanísima muchachos espero les haya gustado la reacción ya saben nos estamos viendo una próxima muchísima